Pues me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que en carne propia, que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando, ya es cada vez menor. Entonces me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salir, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos. No van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos. Y después de este periodo de contagio, que eso sí, es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad. Eso lo quería compartir con ustedes. Yo llevo cuatro días y ya estoy bien. Desde luego, si me hago la prueba voy a volver a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar. Y no he tomado medicamentos especiales, estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron, por cierto, que se pueden aplicar, estos antivirales. No quise hacerlo porque además estos antivirales, aun cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente. Pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va por rumbo. Pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía vaporro aquí en el pecho y en las plantas de los pies. Y así nos acostábamos y en los pies nos ponían unos calceticitos. Bueno, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante. Además, no están de mal las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos. Entonces, con cuidado nada más, no contagiar, pero no hay gravedad. Tan es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia. Miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda.